¿Pero el de adeberas o el no de adeberas? ¿Cuál es el de adeberas? El de adeberas, pues sabíamos que el que sí es nato es Lalo el Loco A ese es al que yo le mal le creo ¡Uy! ¡Se me fue operada! Una jirafa cebra Una jiracebra ¡Este es el bueno! ¡Este es el bueno! A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar Y el disco Juan Rujo, te voy a aconsejar, pa' vorte ¡Bailan igual, eh! ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Aaah! ¿Por qué esa no? ¡Esa no! ¡Esa no! ¿Por qué no? ¡Esa yo nunca supe bailar rap! ¡Ah, bueno! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Buena noche! ¡Siéntate! ¡Qué onda Lalo! ¡Chido! ¡Pues aquí estamos Oscar! ¿Cómo te fue de vacaciones? ¡Bien! ¡Tuvimos vacaciones! ¡Estuvimos! ¡Con toda la gente bonita! ¿Estás de buena condición? ¡Sí! Pues anduvimos corriendo a la playa y estuvimos ¡Aaah! ¡Loco! ¡Se compre! ¡Saludos a toda la gente de Cancún! ¡Aaah! 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 ¡Que me escribió! ¡Aaah! 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 ¡Oh, qué chido! ¡Te mandaron Twitter de allá! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! Un fuerte, pero muy fuerte abrazo que te mandan Oscar Muchas gracias, muchas gracias Muy fuerte Muy fuerte, pues así me lo dieron a mí Yo te paso al costo Al costo Oye, que te vieron ¿Cuándo fue? Hace ya unos días En la segunda fiesta De la hija de Arturo Carmona Y de Alicia Villarreal Bueno, pues sí, efectivamente Oscar, estuvimos ahí Con toda la gente, gracias, un saludo Alicia, estuvimos ahí Con ellos, viviendo Oscar ¿Pero qué hacías ahí? Si esa fiesta ya era Era para la familia No, 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 espérame tantito Oscar, yo soy de la familia ¿Por el lado de Arturo o de Alicia? Porque no te parece mucho Arturo Ambas dos Ah, por los dos lados Arturo Camona Licha, ahí estamos Bueno, para ustedes La señora Alicia Villarreal Para ustedes, para mí somos grandes amigos Oscar, soy de la familia Hemos estado ahí practicando en su casa Hemos estado ahí Estuvimos conviviendo ahora en el segundo 15 años que hicieron nuevamente Estuvimos organizando todo Volteate para allá Volteas así todo chueco Dale espalda Dale espalda Ahí estuvimos organizando Oscar ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? ¿Aquí Oscar? Sí, ¿qué traes? Aquí Oscar Tengo unas cosas Oscar Para cuando Te lo trago especialmente para ti Ajá Primero es para cuando te dé calor Oscar Para cuando me dé calor Para calor Oscar Están los calorones ahorita Sí, Simón Muy fuerte Oscar Oscar Ahorita todo el mundo huele a A sopo A sopo Oscar Sí, a sopo Mira Oscar Esto es para ti ¿Eso es para el calor? Sí, tiene que ir así Así Sí ¿Y cómo se usa? Tú tienes calor Oscar De momento que empiezas a dar la vuelta Así Míratele Hombre, muchas gracias Sí, hasta se me mueve Hasta se mueve el pedo Oscar El pelo, Lalo El pelo, el pelo El pelo, ¿no? ¿Se mueve el qué? El pelo El pelo ¿Me entendieron, no? Sí Ok Y esto es todo Oscar Que te pompeo Oscar Ajá Cuando tú te estás peleando Oscar Y no te hagan nada que hacer Esto es una Como decirte autodefensa personal Ok, muy bien Es de fensa personal Perfecto Tú se lo vas aventado Oscar Y ya te de cuenta que le va a doler Le va a doler Sí Esta venta es un gancho No Con eso Oscar Abuchado de estadio, por favor Por favor No, 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 no Mal, andas mal Lo de veras, andas mal Bueno Oscar, como decodabas antes Que habíamos dicho Nosotros habíamos mencionado en este programa Aquí de Queremos Más Oscar Nosotros lo mencionamos primero Antes que nadie Porque acuérdense que nosotros Nosotros siempre hacemos Lo mejor para público Somos un equipo Porque somos un equipo ¡Hurra! Y un día como hoy Oscar Sí Un día como hoy Pero de 1967 Elvis Presley estaba vivo Oscar Sí, se murió en el 77 Sí En el 67 Aquí lo dijimos antes que nadie Señor Me esperé hasta la fecha Para poderlo confirmar Señor Claro ¡Denección cumplida! O sea, en 1967 Comprobado Elvis Presley estaba vivo Sí señor Un día como hoy Un día como hoy Pues sí ¿Qué? No, de que el latino Alégale 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 Sí Pero de que el a los extraterrestres Son extraterrestres Oscar Que vienen desfrazados de animales Oscar Son más inteligentes que nosotros Oscar ¿En serio? Que Navarrete no es muy difícil Que todos dijo Ah ok, perdón A veces me olvida que no soy pilín O el perro guarujo El micrófono Lalo El micrófono Acércatelo No, no tanto Que hay gente encubieta Dios mío santo A ver quién no se hace el micrófono después Los dejas todos babiados Oscar, que por cierto me des un beso Oscar No, que te voy a dar un beso Sáquate para allá ¿Cómo hacen las trompas? Ya, ya Entonces A continuación Vamos a ver el primer video De la gente que está encubierta aquí Porque tenemos enemigos aquí señores Aquí tenemos enemigos Gritó la pobre Ingrid Y la hiciste brincar Para que estén preparados Oscar Ok, muy bien Que estén preparados